Sí, vamos, al medio, vámonos pa' la posta Vamos a romernos los bollos de arrocío Y claro, y con los inesperados ¡Upa, nele! Me invitaron a la costa compañeros de trabajo Contratamos una chiva, nos fuimos tomando trago Y lo que más me gustó fue la comida costeña Preparada por Rocío, excelente cocinera Cuando vayas a la costa, visite siempre a Rocío Pa' que coma ocho en llames de yuca, ya tan obrío Cuando vayas a la costa, visite siempre a Rocío Pa' que coma ocho en llames de yuca, ya tan obrío ¡Jaid! ¡Pedile un bolsito a la negra! ¡Jaid! 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 Nos pusieron en la mesa, los bollos que hace Rocío Muchos hasta repitieron, comiendo los bollos míos Y qué bollos sabrositos, los que vemos en la playa Muchas se dejan comer, son contentas en la cama Cuando vayas a la costa, visite siempre a Rocío Pa' que coma ocho en llames de yuca, ya tan obrío Cuando vayas a la costa, visite siempre a Rocío Pa' que coma ocho en llames de yuca, ya tan obrío ¡Ja! ¡A mi vayas en el huevo! ¡Uy! Mirá Fabri con el pollo que va ¿Y el de yuca? ¿O el de platano? ¿O será de ñames? ¡Pero está muy buena! ¡Upa, nele! ¡Uh! Ese bolsito me lo como porque me lo como Las mujeres muy contentas, porque a ellas les dieron huevo Les vinieron bien ping-pongchas, de comer arepe huevo Trajimos para el camino, los bollos que hace rocío Nos chupábamos los dedos, comiendo hasta bollos fríos Cuando vayas a la colza, y dices siempre a rocío Pa' que comamos yo en llames de chuca y tratando frío Cuando vayas a la colza, y dices siempre a rocío Pa' que comamos yo en llames de chuca y tratando frío